Hora 13, 20 minutos en toda la República Argentina. Si hay alguien que quiere y ama la playa, es Gastón Caminata. Y nos ayuda a hacerlo cada día un poquito más. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Ponele, ponele que sí. No, pero no, en serio. Esa insistencia y esa vocación de cuidar el medio ambiente es realmente valorable. En un mundo donde todo es descartable, donde todo es fácil de ensuciar y de destruir, está buenísimo que haya alguien que esté todo el tiempo recordándonos de qué manera podemos vivir un poquito mejor, sobre todo en un lugar tan elegido como este. Sí, nosotros somos surfistas que hemos estado muchísimas horas en contacto con la naturaleza y en algún momento dijimos, ok, ella nos dio muchas cosas, muchas alegrías, cómo hacemos para protegerla, qué necesita. Y ahí es donde empezás a investigar un poquito, un poquito, que es empezás a ser curioso, que es lo que la gente de este pueblo y de otros pueblos están empezando a hacer, a preguntar a las cosas. ¿De dónde viene? ¿De dónde termina? ¿Por qué tenemos que tener esto en la mano? ¿Por qué hay que apagar las luces? ¿Por qué hay que reciclar? ¿Por qué hay que dejar de consumir en general? Pero tampoco no somos extremistas. Le decimos a la gente que no fume. Si fuma, bueno, depositarlo en un lugar apropiado. No es tan complicado. ¿Por qué crees que la gente en la Argentina tarda tanto en sumarse a esta ola ecologista que en el mundo ya va a pasos agigantados y está logrando cosas realmente muy buenas? ¿Por qué? ¿Es una cultura que no nos enseñan de la escuela a cuidar el planeta? ¿O desde Pinamar no nos enseñan a los chicos de la escuela a cuidar un poco más este medio ambiente precioso que tenemos? Mirá, yo desde los 15 años que viajo. De mochilero, de lo que sea. Me fui a esta California, conocí todos los países menos, no sé, Belis y dos más, no conocí. Y veo en general en el mundo mucha gente dormida. Y en su espalda tienen el problema de contaminación más grande. Los dos países son Estados Unidos y China, por el consumismo. Entonces, ¿quién tiene más la culpa? Nosotros en estos países, llamados subdesarrollados, tenemos menos poder adquisitivo y hacemos menos daño ambiental. Y menos que nosotros hace países como la India, que no tienen todos autos, que no tienen plata. Entonces, tienen lo que tienen, lo consumen, lo tienen. Y esa es una forma de proteger el ambiente. Usar la ropa por mucho tiempo, tratar de cosas simples y cosas más... Por ejemplo, esta bandera, que es una bandera blanca, de tregua al ambiente, un poco lo que hablabas vos recién, va a ir caminando hasta Buenos Aires. En medios no tradicionales y que no contaminen lógicamente. Exacto, en bicicleta, corriendo, en kayak, con tabla de stand-up paddle. Y va a llegar a Buenos Aires, donde va a dar una vuelta en la cancha de Racing y va a dar una vuelta en la cancha de Banfield hasta ahora. Seguramente va a salir alguna cosa más. Y después se va a Ezeiza, se toma un avión que contamina y se va al Vaticano, donde el Papa Francisco y el Monseñor Guillermo Karcher, que es nuestro contacto, nos dieron la Plaza San Pedro para hacer una ola, esta ola que estamos haciendo. Vemos allí imágenes, estuviste, estudió, estuvo gente de Llamo a mi Playa con el Papa, ¿no? Sí, esa es Clarisa, es mi mujer, y estuvimos el año pasado. El año pasado. Sí, y le dejamos esa bolsita y él está como dando una bendición, ¿no? Pero bueno, este año somos parte del show. El año pasado estuvimos ahí en un lugar privilegiado y demás, tuvimos la oportunidad de hablar un segundo con él, porque la verdad que todo el mundo se desespera de hablarlo y vos lo que querés hacer es dejarlo un poquito en paz, ¿viste? Me imagino, claro. Lo ves apabullado al Papa Francisco que trabaja mucho. Una acción, lo de la bandera blanca, que hará que muchos participen, ¿no? Porque esta bandera se entrega hoy para que empiece a hacer ese recorrido. Sí. Hoy sale de acá de Bunge y Show a las dos y media, donde nos gustaría que vengan todos, porque todos son Llamo a mi Playa, Llamo a mi Planeta. Somos todos, no somos un grupo de personas y tenemos una puerta cerrada con cuatro llaves. No, no, somos todos parte de esto. Entonces, queremos que el pueblo entero venga y los lleve, que los lleven católicos, judíos, que los lleven del partido del PJ y del Frente para la Victoria, del PRO, ¿entendés? Esa es la idea. Está teniendo apoyo... Que es parte de la campaña también, ¿eh? Claro. Eso es parte de la campaña y de la constitución de todos. Que todos. Está teniendo apoyo de los políticos para algunas cuestiones, porque el otro día registramos, bueno, bastante de casualidad, este ingreso tuyo al Consejo Deliberante para demostrar que, todo lo que habías depositado en el hall de entrada del Consejo Deliberante estaba en las mismísimas playas. Claro. Y nosotros primero vivimos del turismo. Entonces, no está bueno que nuestras playas no estén en excelentes condiciones, que sin duda están mucho mejor que otros años. Eso sin duda, gracias a la cartelería y demás. Pero siempre hay para trabajar y para seguir. Yo lo que hice simplemente es tirar un poco de basura que había en la playa en el Consejo Deliberante para que se vea. Que después la recogiste. Sí, claro, claro. Y no me prestaron la cera para dejarla como estaba antes. Que no soy partícipe de encerar el piso. Una buena limpiada y punto. Porque si no vos tenés que hacer daño para hacer la cera. Después ese trapo vos lo escurrís, esa cera no está buena. Bueno, te tomás un vaso con cera. ¿Qué es lo que ves que en Pinamar, el residente que vive todo el año, no hace bien para cuidar el medio ambiente? Si vos me preguntás el problema del ser humano, es el ego. Nosotros si tenemos a 250 metros que caminar para tirar una botella donde hay lugar para depositar, dice no, parame. A mí, pásamela, yo te la separo, pero pasa por mi casa. Si no, yo no te lo tiro. Entonces no estoy dedicando mi tiempo, porque todavía no soy consciente, a las generaciones futuras. Imaginate que si viniera alguien dentro de 100 años, otra vez para acá, para hoy, esa persona sin ningún problema nos pagaría el pasaje para llevar la bandera al Vaticano. Sí, claro que sí. Porque sabe que está bien y va a influir en las próximas generaciones. ¿Sabes por qué te preguntaba cómo es el tema de la educación? Quiero ahondar un poquito en esto, que es parte de Yo amo mi plaza también. La otra vez yo en mi Facebook dije que quiero que 100 personas ayuden a que vayamos al Vaticano con dinero. Pero no le puse precio. 10 centavos, un peso. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Siempre cuando vos das, recibís. Si vos no das, no recibís. Entonces, no es que nos paguen el pasaje al Vaticano. Con mi familia lo hacemos desde hace 5 años, pagar todos los viáticos a cualquier convención que haya o cualquier lío que hagamos en cualquier parte del mundo. Pero esta vez le damos la oportunidad al otro a que despierte también en este sentido. El universo después va a proveer. Si vos vas a dar 10 pesos, nadie que vive en Pinamar, al dar 10 pesos va a tener problemas económicos. Es que esa es la fórmula perfecta. Primero dar para poder recibir, ¿no? Claro que sí. Te he preguntado el tema de la educación un poco aquí en Pinamar, en el país, acerca de los chicos más chiquititos, ¿no? La primaria, ¿por qué no los jardines de infantes? Que empiecen a tomar conciencia. Te digo porque estuve algunos varios años en Mendoza y tiene, y no por nada, la fama de ser una de las provincias más limpias, más pulgras y más ecologistas de la República Argentina. Y sé perfectamente que hacen un trabajo desde los cimientos con los niños del jardín, de la primaria, para que esto sea así, ¿no? Bueno, si vos traés un chico de Mendoza para acá, ¿cómo le hacés entender que 20.000 personas, pinamarenses o turismo que viene de otro lado, gasta entre 3 y 5.000 litros de agua por día para ver un pedazo de pasto verde? El chico no lo va a entender. Porque en Mendoza lo que falta es agua. Y la cuidan sobremanera con sus acequias, ¿no? Claro, y como acá tenemos y no sabemos cuánto hay, por las dudas vamos a gastarla. Pero no es así. El agua del acuífero es de nuestros nietos, no es nuestra. Yo cuando me fui a vivir te cuento una anécdota que me sorprendió. Creo que muchos que han visitado Mendoza lo sabrán. Está la vieja creencia que las mujeres limpian con lampazo las veredas, y es así porque lo he visto. Pero vi una imagen una vez en la Plaza San Martín, una de las más bellas que tiene el país, de un señor que iba detrás de unos jóvenes que tiraron una lata de gaseosa a la plaza. Lo frenó y le dijo, la lata la tirás en el cesto de basura. Y ese tipo de cosas ocurre habitualmente en Mendoza. Sí, yo creo que ocurre en todos lados. Pero yo te cambiaría eso. Nosotros somos personas grandes, ¿no? Yo si te veo y vos vas adelante, te cambiaría eso por decirte, che, Marce, nosotros nos dedicamos al cuidar al ambiente. ¿Por qué no venís, nos tomamos algo y ves lo que hacemos? Tenemos mucho para contarte. Por ejemplo, vamos a volver al tema del agua. Si nosotros hacemos parques secos, ¿viste yendo para la UADE? Hay una placita enfrente a la Galería Nueva de Pinamar de Sea, que ahí, cuando yo trabajaba en la municipalidad, hicimos que sea una plaza que no necesite mantenimiento. Ese tipo de parques tenemos que tener. Plantas que no necesiten mantenimiento, y el pasto que esté como esté. ¿Está un poquito amarillo? Buenísimo. Vos hiciste algo por tus nietos, que fue preservar el agua del acuífero. Porque cuando la gente está equivocada, se piensa que cuando uno riega, el 100% de esa agua vuelve al acuífero, que quizás está 5, 7 metros de altura. No es así. Bajo tierra. Llega muy poquito porcentaje, y cuando llueve, mucho. Si vos regás todos los días, y encima hay gente que riega en horario que no es cosa aconsejable, no llega absolutamente nada. Se evapora. Tenemos que esperar a que llueve. Pero el agua es fundamental. Y tener un océano en buenas condiciones es fundamental. La ordenanza de las bolsas, todos, todos renegamos en su momento. Bueno, pero bueno, fue un logro. Y ahora ya está. Un logro. El otro, antes de ayer, ayer hice una limpieza de playas. Encontramos una bolsa en la playa. Y sorprendidos. Claro. Antes, 20, 30, 50, 70. Entre otras cosas. Sí, claro. Y ahora vamos con la ordenanza del sorbete. Cualquier ser humano puede tomar un jugo sin sorbete. ¿Cómo éramos vos y yo cuando éramos chicos? Y tenemos que sectorizar que la gente fume en la playa o acá afuera, en el pueblo. Porque si vos fumás, vos estás en la municipalidad de Pinamar y vos tirás la colilla, esa falta que llueva un poco para que esa colilla vaya y empiece su camino al fondo de los pies. Sin dejar de mencionar los incendios que eso puede llegar a ocasionar. Bueno, si lo tirás así, obviamente. Bueno, arrancan hoy en Bunge y Yo, ¿a qué hora? Dos y media. Dos y media a la tarde. Sí, y queremos que todos vengan. Y de ahí se va por la playa hasta Mar de Ajó. Ahí hace otra bendición, que agradecemos el cura párroco Marcelo, que ya lo hizo hace dos domingos acá en Pinamar, la bendición de la banderita blanca. Y de ahí se va para Mar de Ajó, que va a ser también el cura de allá la bendición. Y ahí empieza a un club o a una escuela. Hay mucha gente allá esperando esto. Y de ahí se va para Dolores, de ahí se va para Conesa. Y de Conesa a las canchas no tenemos a nadie todavía. Pero como sabemos que va a tardar unos días, bueno, si tiene que esperar en Dolores y en Conesa una semana a que otro se interese y lleve la posta, no tenemos apuro. Bueno, tenernos al tanto por dónde va esta bandera blanca que partió de Pinamar. Hoy parte y después, bueno, se va al Vaticano y después a Barcelona a ver a Messi. La verdad que la foto es una locura y creo que de eso se trata, dar para recibir. Nosotros hace mucho tiempo que damos y damos y damos y recibimos. No es suerte. Al destino hay que acompañarlo. Nosotros lo acompañamos y lo único que queremos hacer en nuestra misión es robarle una sonrisa a Dios todos los días. Buenísimo. Gracias. Gracias. Como siempre. Arroba. Enseñarnos un poquito más. Arroba Yo Amo Mi Playa. Yo Amo Mi Playa, todo separado en Facebook. Y www.yoamomiplaya.com Y www.yoamomiplaya.com Y www.yoamomiplaya.com Gracias por ver el video.